hola qué tal amigos cómo les ha ido aquí vamos a estar con la parte final del movimiento de los animatrónicos quiero decirles inmediatamente real de que tengo un problema y es algo que no les voy a enseñar por lo menos por ahora y es esta mecánica o dinámica en la cual cuando un animatrónico pasa de sala en un momento que está cargando les voy a decir porque les voy a decir inmediatamente porque ustedes saben que si por ejemplo el cambia de sala la estatica se vuelve de color más oscuro ya y yo he logrado de se ayudó descubrir una manera de hacerlo porque se me hace un poco complicado pero no creo que sea bueno que se las enseñe de esa manera así que yo voy a seguir el curso y cuando encuentre una manera en la que puede explicarles bien cómo realizar eso de que se oscurece más la estática para que no parezca que se teletransporta yo se las voy a decir ya ya que no quería explicarlo de esa manera es que habían cosas que yo sé que iban a confundir ya sabía que iban a confundir entonces por eso quise omitirlo y continuar bueno en este paso que vamos a hacer vamos primero a perdón asegurarnos de ciertas cosas que es lo primero que tenemos que asegurarnos que en todas nuestras cámaras las animaciones de cambio tengan activado el loop ya esto es lo primero que tienen que hacer porque quiero que tengan todo correcto para cuando llegamos los use care y todas esas cosas no tengamos problemas vamos a ir revisando cámara por cámara tiene que estar activado el loop el hecho de que se repita porque si no va a ocasionar problemas veamos aquí también está el loop está el loop es listo vamos a ver el 2b está buni el loop ya sea la cosa es que tenga el loop en en la parte donde se mueve ya no importa que no lo tenga en la parte que es vacía listo yo sé que hay uno que yo me equivoqué y lo mantuve sin el loop vamos a colocar aquí chica luz freddy luz bien la 4b vayan haciéndolo ustedes asegúrense que en cada movimiento esté el loop puesto porque es algo que si no lo tienen van a tener problemas en los mira aquí tenía unas en el loop la de buni no tenía el loop en la 5 vamos a ver aquí en la 6 es el vacío en la 7 aquí esta luz normal aquí me falta ver luz en el de frey de mira por eso les digo que lo hagan porque hay veces que uno se olvida y no le coloque el loop yo creo que ya están todos los del loop bien ahora vamos a irnos a control event editor y lo segundo que quiero que estén pendientes es que en la parte del movimiento normal de cada animatrónico ya saben este grupo de eventos que tenemos aquí voy a colocarlo un poquito más pequeño para que se vea más pues estas acciones tienen que estar limitadas por el only one action web en el loop porque si no va a causar problemas y miren que aquí tengo el problema de que aquí no lo puse entonces clic derecho insertar la ruedita limit condition only one action en el loop clic derecho insertar la ruedita limit condition con el igual que son el loop y así con todas esto para que lo hacemos esto lo hacemos para que cuando se realice la acción no se nos crashe por el hecho de que se reproduce indefinite indefinite indefinida si sigue infinito ya por eso es que se limita para que la acción de programación sólo pase una vez vamos 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 a ir colocando el only one action en el loop a todo ya sólo hago para que ustedes no tengan ningún problema bien aquí me equivoqué dale dale insertar hoy también le digo que ya tengo el escritorio como ven por eso están viendo la habitación de mi conducción con el igual a su lado el loop si aquí tengo el igual a su lado el loop y aquí también el movimiento normal bond listo ahora qué vamos a hacer ustedes saben que dependiendo de que si va subiendo la noche se va cambiando esa rapidez con la cual se mueven pues para eso vamos a crearles unos grupos de eventos que indiquen esa dificultad cuántos niveles de dificultad va a haber pues eso ya depende de ustedes yo voy a colocar aquí un nivel por no ya poner cinco niveles de velocidad cómo se coloca eso bueno vamos a empezar con el de boni aquí el movimiento inicial boni movimiento normal boni bueno si ustedes quieren que se afecte el tiempo por el cual inicia boni ya según el lugar pues aquí que vamos a hacer vamos a dar clic derecho insertar un grupo de eventos y empezamos aquí con lo que sería el nivel 1 y esta acción que está aquí la arrastramos y la metemos dentro de este grupo el nivel 1 qué significa esto de que en el nivel que yo asigne que es el nivel 1 boni se va a empezar a mover correspondiente a estas condiciones ya entonces pues ya tienen que sospechar que viene pues simplemente copiamos vamos pegando 2 creemos de aquí 3 creemos de aquí 4 creemos de aquí 5 que tenemos los 5 niveles pero no queremos que todos se activen a la vez entonces el nivel 5 damos doble clic active one frank start está desactivado el 4 active one frank start está desactivado el 3 también el 2 y pues por ahora está en el 1 ya gracias que sea diferentes tiempos ya recuerden que este es el tiempo en el cual comienza a moverse nada más y pues aquí tenemos los 5 niveles ahora tú me preguntas y cómo hago para que se activen pues en un momento les voy a decir no no se preocupen por eso lo mismo hacemos en el movimiento normal boni ya que vamos a hacer vamos a crear dentro un grupo de eventos clic derecho insertar un grupo de eventos y calculamos lo colocamos los niveles lo voy a dar nivel 1 arrastramos lo colocamos dentro y este es el tiempo el cual va a ir cambiando de posición cual se va a mover entonces copiamos y vamos pegando sale como 2 porque arriba está el 5 el 2 cambio de nombre el 3 pego level 4 pego level 5 ya que tenemos aquí pues tenemos las veces en las cuales se va agregando un valor de conter de boni y tenemos diferentes velocidades hacemos lo mismo el nivel 5 desactivamos en action when start el activo en frame estar aquí igual en el 3 igual en el 2 ustedes pues deben ir cambiando estos números ya yo los voy a mantener de esa manera porque no quiero que el tutorial tenga que esperar el tiempo real que sería en un juego para que ustedes lo vean ya luego lo vamos cambiando los valores no importa listo aquí estamos ahora tú me dirás oye pero si éste está activado no será que cuando reproduzca el juego se va a empezar a mover pues no porque porque está desactivado el grupo de eventos movimiento normal boni que no se activa si no se activa uno de estos ya porque te digo esto para que voy a hacer la prueba no hagan nada todavía sólo es para que veas aquí está este grupo activado si yo coloco aquí que por ejemplo cuando comienza el frame la escena se acabe se finaliza la aplicación y reproduzco el juego date cuenta que no pasa nada porque porque todavía no está activado así que sin problema puedes tenerlo así ya esto tiene que estar en negrita los demás en ocultos porque este es el predeterminado bien entonces ya podemos hacer lo que sigue de manera mucho más rápida ya se está rellenando esto podemos irlos colocando más pequeñitos para no enredarnos listo me bien tenéis al chica insertar un grupo de eventos el level 1 subo esto acá me sale con esos números porque arriba viene la secuencia toca irlos cambiando hay que pereza no todos son iguales puedo cambiarles el nombre ya level 1 level 2 level 3 level 4 el 5 a este uno lo eliminó ya y el nivel 5 active from when frank star se va quitando todo se va desenmarcando y nos quedamos con el primero lo mismo con el movimiento normal chica insertar un grupo de eventos chucurú chucurú y se cambia el nombre ya 345 este es el 1 este es el 2 este es el 3 este es el 4 este es el 5 aunque pueden haber más saben que pueden haber más listo lo estoy pegando dentro de los mismos grupos de eventos porque tienen la misma velocidad y vamos desactivando todo menos el nivel 1 bien 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 ahí está el de chica lo voy a contraer y ya faltaría el último que es el de freddy movimiento inicial freddy uno jua un dos tres cuatro cinco chistiri chiri level 2 level 3 level 4 level 5 como les digo pueden haber muchos más niveles eso depende de las muchas variaciones que ustedes quieran que tengan sus personajes en su juego listo y el último el movimiento normal freddy insertar un grupo de eventos es el level 1 level 2 3 4 5 level 2 level 3 level 4 level 5 y lo voy colocando dentro y ya y sin problema los voy aquí no lo metí qué pasa me la estás haciendo es a mí sí me da raya que me la hagan ponte dentro ya ahora sí hay bueno lo copio y ya voy pegando y lo voy poniendo y a cada uno se le desactiva el activo en frank star pues sí vamos a asegurarnos que lo tenemos todo bien tenemos aquí cinco niveles dentro del movimiento normal freddy tenemos aquí cinco niveles del movimiento inicial freddy tenemos cinco niveles en el movimiento normal chica y cinco niveles en el movimiento inicial chica ya no se reen con esto que esto es muy simple full simple excelente ya nos aseguramos que agreguen un counter al counter que es y ya listo ahora qué vamos a hacer pues vamos a contraer que me estoy enredando con este poco de cosas vamos a contraer todo el grupo de eventos de los animatrónicos completos completamente y vamos a crear uno que diga noche clic derecho a insertar un grupo de eventos noche bien ustedes saben que nosotros tenemos un número este número de aquí que es el counter noche pues con respecto a ese counter noche vamos a trabajar vamos a poner una nueva condición buscamos el counter noche donde está el counter noche o sea el counter que ustedes tengan que que signifique en la noche y se usen ahora no lo encuentro estará acá arriba que es uno bien pequeñito esperen que a mí se me da vaina cuando no encuentro las cosas barras active 13 counter noche aquí comparar el valor del counter como ven esto comienza en la noche 1 antes de hacer eso que vamos a abrir un movimiento movimientos animatrónicos que yo les había dicho que mantuvieran el nivel 1 siempre activado vamos a desactivarlo también porque así se nos haría mucho más fácil damos doble clic en el nivel 1 y también le desactivamos el activo en Frank Star este nivel 1 también ya o sea que esté desactivados todos los niveles aquí en el activo en Frank Star listo ya todos están desactivados aquí el movimiento normal Freddy este no puede estar activado todos deben estar desactivados ¿para qué? para que aquí coloquemos que cuando el counter sea 1 o sea que sea la noche 1 pues en la especial condición clic derecho grubo even activar pues el movimiento inicial Bonnie sería activado en el nivel 1 y clic derecho grubo even activar pues el movimiento ¿cuál es el movimiento siguiente? ah sí, sí el movimiento normal Bonnie pues estuviera en el nivel 1 también ya eso es lo que acabamos de hacer tenemos activado el movimiento level 1 para Bonnie y el movimiento level 1 para el normal Bonnie aunque hubiera sido mucho más sencillo y más práctico visualmente escribir level 1 Bonnie para que pueden hacer eso también o sea llegar aquí y cambiarle el nombre level 2 Freddy así para que no se confundan me estén colocando los niveles aquí acabamos de activarles el activ group del level 1 a estos objetos lo mismo vamos a hacer con respecto a los animatrónicos que salgan en en esa noche entonces en la noche 1 creo que nada más saldría Bonnie pues es lo que no sé ya eso es lo que no sé veamos aquí ahora movimiento inicial chica level 1 así que ni siquiera no importa que el animatrónico no salga en la noche simplemente hagamos eso que cuando estemos viendo otra parte colocamos que nada más salga cierto animatrónico y eso por si necesitamos que todos estén activados los level 1 de cada animatrónico en el inicial y en el normal listo si hubiera sido más fácil ponerle el nombre level 1 pero bueno nada más son 6 level 1 viene Freddy movimiento inicial Freddy 1 clic derecho grubo even activar y viene Freddy movimiento normal 1 bien excelente ahora que hacemos pues copiamos esta opción pegamos aquí cambiamos esto a un 2 y dentro de este grupo clic derecho editar aquí de level 1 pues pasamos a level 2 así de sencillo y no se preocupen si oye es que el animatrónico ese no sale en esa noche no importa colóquenlo de esa manera que ahí simplemente estamos diciendo que nivel de velocidad queremos no estamos asignando que ningún animatrónico se despierte porque tenemos el grupo padre que es el grupo animatrónico desactivado copiamos pegamos vamos al 3 level 3 clic derecho editar 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 level 3 bien copiamos pegamos el 3 lo cambiamos a 4 Clic derecho editar, level 4, 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 clic derecho editar, level 4. clic derecho editar, level 4. Y ya el último nivel, yo clic derecho editar, level 5, 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 clic derecho editar, level 5. Y cada una pues vamos limitando estos counters Clic derecho a insertar la ruedita Limit condition Only one action value Clic derecho a insertar la ruedita Limit condition Only one action value Clic derecho a editar Hay que editar, insertar Limit condition Only one action value Y así con la 4 y así con la 5 Listo Ahí la puse mal Insertar Bien ¿Qué acabo de hacer aquí? Pues cuando ya estemos en la parte de las noches Esto no vamos a tener tan práctico ahora mismo Pues dependiendo del número que esté aquí Va a activar ciertas velocidades de los animatrónicos Ya Entonces aquí en este counter Vamos a colocar el inicial valor de 1 Que sería el clásico Como si fuera la primera noche Ya cuando estemos viendo cómo van subiendo las noches Y bajando y todo eso Pues ya empezaremos a acomodar Que sale este animatrónico Que sale el otro Simplemente por ahora ya tenemos Las velocidades de nuestros animatrónicos Entonces ya los tenemos puestos Ahora ya vendría el último O sea lo que ya Lo más firme por así decirlo Que es la parte de los use care Eso pues vamos a verlo en el siguiente video Y bueno amigos Espero que les haya gustado todo esto Como saben Eso de que salga la estática La forma en que yo lo hago Es demasiado complicada O sea no me parece ni siquiera que sea práctica Ustedes conocen una forma Escríbanme en los comentarios Y pues nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!